Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy comenzamos el informativo hablando del Pleno Municipal celebrado el pasado 27 de enero. Así es María, buenas tardes. Un Pleno en el que no se abordaron asuntos demasiado importantes pero sí de cierto valor simbólico. El debate se centró en el cumplimiento del Código Ético publicado por el Ayuntamiento en su página web y en dos homenajes a los militares fallecidos en el accidente del ya 42 y a los abogados de Atocha. El pasado sábado el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, impartió en el Auditorio de Guadilla una conferencia en la que abordó desde su experiencia como juez algunos de los temas que afectan a los adolescentes como la educación, el acoso escolar o los riesgos que conlleva, el mal uso de las redes sociales. Autor de varios libros, el juez Calatayud es conocido por dictar sentencias ejemplares basadas en la reeducación del menor que delinque. Aprender a jugar al póker desde los 12 años, la actividad programada por la Casa de la Juventud para el próximo día 25, finalmente ha sido cancelada. Esta decisión ha sido provocada por el revuelo que ha causado y a petición de algunos grupos de la oposición. Estas formaciones han argumentado que este tipo de talleres fomentan la iniciación al juego. Mientras tanto, el Gobierno se escuda en que la propuesta venía a petición de los sectores juveniles a quienes a través de charlas se les inculca de una forma sana de jugar en la que no es necesario apostar dinero. Juzguen ustedes mismos. Con el objetivo de regular la contaminación acústica, esta semana se han instalado 15 señales distintas en zonas diferentes del municipio que recuerdan a los vecinos la prohibición de usar megafonía en la vía pública. Una norma incluida en la ordenanza municipal que recoge también otra serie de prohibiciones como, por ejemplo, el uso de maquinaria de jardín en determinados horarios. Y es que a veces la convivencia no estaría fácil. De hecho, uno de los primeros conflictos que surge son las quejas por ruido. Y si no, que se lo digan a esta vecina de Guadilla. Su problema con la maquinaria que utiliza el servicio de limpieza para recoger las hojas. Pues bueno, si tienen resultado entiendo que será una buena idea. Lo que pasa es que duro que la gente haga mucho caso a ese tipo de señales, sinceramente. ¿Tiene usted alguna queja respecto a las aspiradoras que se utilizan para limpiar las calles? Hombre, sí. Hay veces que pasa, yo vivo aquí y hay veces que pasan a unas horas. Aparte que, bueno, yo tengo el jardín que me da esa parte de ahí y montan una que no veas. O sea, limpia en la calle, pero desde luego en sucia en otras partes. El concejal de Medio Ambiente, Javier Úbeda, le respondía lo siguiente. Estamos aquí con don Javier Úbeda, concejal de Medio Ambiente, quien nos va a responder algunas preguntas sobre las nuevas señales que se han instalado respecto a la contaminación acústica. ¿Por qué ha tenido Guadilla que instalar estas señales cuando esta norma lleva ya tiempo en vigor? Bueno, pues es el tema del ruido que ocasionaba en la meafonía del chatarrero, del tapicero, del afilador. Era una de las quejas que tanto policía como nosotros a través de la concejalía íbamos recibiendo, pues, sobre todo de urbanizaciones, aunque también en la zona de los sectores también. Y bueno, pues, aunque, como dices, estaba recogida una ordenanza, hemos querido poner estas advertencias en la entrada de los municipios, en 15 puntos, para que aquellas personas en la meafonía, pues, sepan a qué atenerse. Parece ser que ha habido bastantes quejas respecto a las sopladoras para limpiar las calles. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, pues es otro problema de esas quejas que nos han llegado por las sopladoras, que efectivamente emiten bastantes decibelios. Y, pues, tanto la nueva empresa de jardines, que empezó el pasado 13 de enero, tiene como obligación comprar maquinaria eléctrica, que emite menos ruido, por tanto. Y la empresa de limpieza diaria Urbacer también se ha comprometido a ir renovando esas antiguas sopladoras de gasolina por otras eléctricas, que ahora la tecnología, pues, tiene una batería de mayor duración y de mayor potencia, y puede tener un rendimiento similar a las actuales de gasolina, que son bastante buenistas. Y por último, ¿es Bodillo un municipio innovador con este tipo de señales? Pues, la verdad es que yo creo que sí, porque el fabricante de las señales no tenía nada parecido diseñado. De acuerdo, muchas gracias. Más presupuesto para las asociaciones locales. Este es el resultado de la última reunión de la Junta de Local del Gobierno, en la que se aprobó la concesión de las subvenciones a las asociaciones del municipio correspondientes a los años 2015 y 2016. La partida se ha incrementado un 25%, pasando de 40.000 a 50.000 euros al año, al igual que el número de solicitudes, 24 en 2016. Las cantidades comenzarán a abonarse durante este mes de febrero. Y ahora vamos con una de esas noticias que nos enternecen a todos. Este lunes, una niña nacía en el interior de un coche en Boadilla, cuando su madre iba camino del paritorio. La madre, con un embarazo a términos, se encontraba de camino a la clínica Quirón para dar a luz a su segundo hijo, pero no pudo llegar al hospital. Empezó el parto y el coche tuvo que parar. A este lugar se desplazaron dos vehículos de intervención rápida del Suma y una dotación de protección civil de Boadilla. Todo salió bien y niña y madre se encuentran en perfecto estado. Esto es lo que nos ha contado el coordinador de protección civil de Boadilla. Nos encontramos a una mujer de 34 años con un parto en curso. El niño ya estaba con la coronilla casi fuera y la trasladamos a nuestra ambulancia para atenderla y que pueda dar a luz al niño. En cinco o seis minutos incorpora un soporte vital avanzado del Suma 1-2 que nos ayuda en las técnicas teniendo una niña con nombre Jimena de dos kilos y medio y con un parto totalmente normal. Pues desde que empezó el servicio en el 2004 hemos sido ya papás varias veces en el servicio, posiblemente entre cinco y seis meses. Lo suyo es que en donde estuviera cuando rompiera aguas pues llamar a la ambulancia más que nada por el bien tanto suyo, o sea, por el bien de la madre, del niño y él que iba conduciendo iría nervioso y podía haber provocado un accidente. Les contamos otra buena noticia para el municipio y es que un nuevo centro educativo de Boadilla del Monte se ha hecho con la bandera verde de sostenibilidad que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor otorga a los colegios en reconocimiento a los proyectos ambientales que desarrollan. En esta ocasión el simbólico galardón ha ido a parar al Colegio Virgen de Europa que ha centrado sus trabajos en un plan de acción relacionado con el tratamiento de residuos. Además el pasado viernes el escritor y agente tutor de nuestro municipio, Rafa Carretero, presentó en una abarrotada aula del centro de formación su segundo libro Hasta que la muerte nos separe. Basándose en su experiencia profesional, el autor aborda con un lenguaje directo, fuerte y sin tapujos, la faceta más sagria de las relaciones juveniles desde la óptica del machismo extremo. Una obra que no dejará a nadie indiferente y que ayuda a sus lectores a abrir los ojos ante situaciones que muchas veces son difíciles de detectar. La fuerza de Mecano para cambiar el destino de Bruno, un pequeño boadillense que padece una enfermedad rara. Este era el objetivo de la gala benéfica organizada por la Peña Atlética del municipio el pasado sábado en la que el grupo Arcones con su musical La Fuerza del Destino hizo vibrar a un público que llenó el auditorio municipal y con la que se ha conseguido recaudar 3.750 euros, un empujón más en la apuesta por la investigación. Además, otras noticias de esta semana han sido que Alternativa por Boadilla renuncia a las tarjetas de aparcamiento y la instalación de un circuito de juegos para perros. Estas y otras muchas noticias pueden consultarnos en nuestra web teleboadilla.com. Y ahora pasamos a hablar de deportes y es que el Internacional de Madrid-Boadilla ha visitado el pasado domingo el Antonio Sanfid para metirse a la alabaca. Los de Mitchel Carrilero necesitaban llevarse los tres puntos para no descolgarse de los puestos de playoff, mientras que los de la alabaca necesitaban una victoria para salir de los puestos de descenso. Los puntos finalmente viajarían a Boadilla y es que el resultado final fue de 1-3 a favor de los interistas. El Internacional de Madrid-Boadilla se medía el pasado domingo a la alabaca en el Antonio Sanfid. Duelo de necesidades, los locales para salir de la zona caliente de la tabla y los visitantes para seguir optando a los puestos de playoff. Ambos conjuntos salieron con la mente en la portería contraria. Durante los primeros minutos de partido los dos equipos se acercaban tímidamente a la portería rival pero sin éxito. En el minuto 20 llegaría el primer gol de los interistas. Tras una buena combinación entre Tello y Baccarini, el balón le llegaría a Dani García y lo mandaría al fondo de las mallas. Tras este tanto, los de Mitchel Carrilero pusieron una marcha más e irían a por el segundo. Este llegó de las botas de Pablo Gil, un auténtico golazo desde casi el centro del campo que sentenciaría la alabaca en la primera mitad. En los segundos 45 minutos y tras la charla de Oscar Martos, los locales buscaron acortar distancias. Y en el 51 lo lograron con este tanto de Frank que consiguió batir la portería de Franco Nieto. La sentencia interista llegaría en el 90 con este gol de Dani Ramírez que daría los tres puntos al Internacional de Madrid-Boadilla. Este domingo reciben al Atlético Pinto en Boadilla del Monte a las 12 de la mañana. Partido crucial para ambos conjuntos que se encuentran en los puestos nobles de la tabla y luchan por el mismo objetivo, jugar los plíos de ascenso a segunda división B. Y justo en el campo de al lado a las 2 de la tarde se jugará un derbi boadillense. Y es que el nuevo Boadilla aficionados y la escuela de fútbol Mentema de Boadilla se medirán en un duelo apasionante. Un nuevo Boadilla, por cierto, que venció el pasado fin de semana al collado mediano por 3 goles a 5. Y ahora cambiamos de deporte y es que el pasado sábado se celebró en el polideportivo Felipe VI la segunda fase de la cuarta Copa de Madrid de gimnasia estética de grupo. El club triar de Boadilla del Monte se alzó con la victoria en todas las modalidades que participó, consiguiendo un merecido triplete. Una competición que Teleboadilla retransmitió en directo. Para terminar con la sección deportiva, las chicas del club de Waterpol o de las encinas de Boadilla se colocan en la parte alta de la clasificación de primera división, optando así a poder luchar por subir a división de honor. Este pasado fin de semana consiguieron vencer al Waterpol o 98.02 por 11 tantos a 8. Y si todavía no saben qué hacer este fin de semana, les ofrecemos algunas alternativas. La primera, teatro. El sábado a las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal, maleta Misión Espacial Secreta. Una muy buena opción para pasar una tarde en familia. Y además el viernes, nueva terturia literaria organizada por la plataforma Caballo Verde de Boadilla. Un evento que retransmitiremos en directo a través de teleboadilla.com. Y esto es todo por esta semana. Muchísimas gracias una vez más por confiar en nosotros para estar al día de la actualidad de Boadilla del Monte. Además, quería aprovechar también que esta semana nuestra compañera María cumple un año más. Quería felicitarte delante de todos nuestros espectadores. Y nada, un placer tenerte como compañera de informativos. Muchísimas gracias, Edo. El placer es mío. Y nada, a vosotros que pasen muy buen fin de semana. Y recuerden, sean felices y no dejen de sonreír.